La vida personal es personal por una razón. Hay ciertas partes íntimas de nuestra existencia y temas delicados en nuestras vidas, que siempre debemos mantenerlos en secreto. Ya que si bien algunas personas pueden desearte lo mejor en la vida, a algunas de ellas les encantaría verte caer. En este video, te muestro 8 cosas sobre tu vida personal que siempre debes mantener en secreto. Iniciemos. Número 1. Tus metas. Esto puede sonar extraño, pero debes saber que si deseas alcanzar tus objetivos a largo plazo, no debes compartirlos con otros. No, no estoy diciendo que hacer esto te traerá mala suerte. Hay ciencia real detrás de esto. La verdad es que recibir reconocimiento social y elogios por algo que ni siquiera has empezado a hacer, hará que sea menos probable que realmente hagas el trabajo. Número 2. Tus buenas acciones. Nunca debes dejar de hacer el bien, pero nunca debes jactarte de ello. A nadie le gusta una persona que presume de ser generosa y de haber hecho algún acto de caridad. Esta es una excelente virtud, y el mundo necesita personas más generosas. Pero lo mejor que puedes hacer es ver esto como un tesoro precioso y guardarlo para ti. Número 3. Tus pertenencias materiales. Aunque tengas ganas de presumir de tus pertenencias más recientes, viajes costosos o joyas exclusivas, guarda esas cosas para ti, ya que puedes sonar arrogante y obsesionado con el valor monetario de las cosas. Intenta ser modesto, y la gente te amará. Número 4. Tus ingresos. El dinero nunca es un tema agradable para hablar en público, ya que no conoces la situación financiera de los demás y puede parecer que estás presumiendo sin querer hacerlo. Recuerda, el dinero hace girar al mundo, pero también arruina las relaciones. Aléjate de esas situaciones incómodas y dañinas, y guarda los detalles sobre tus finanzas solo para ti. Número 5. Tus problemas de relación. Independientemente de lo que esté pasando en tu relación, siempre debe resolverse en pareja, y no es algo que debas compartirlo con el mundo. Respeta a los que amas diciendo todo lo que tienes de frente, nunca a sus espaldas. Número 6. Tus problemas familiares. Los problemas familiares son problemas que siempre deben resolverse en familia. Nadie más debería estar involucrado en eso. Así que, mantén los problemas en familia y no abuses de los secretos de tus familiares si confían en ti. Número 7. Tus resentimientos pasados. Todos guardamos rencor contra ciertas personas en nuestras vidas. Ya sea un compañero de escuela, un viejo amigo, o un exnovio. Pero, no importa cuánto odiemos a alguien. Nunca es una buena idea compartir ese odio con cada persona que conocemos. Recuerda, la gente prefiere estar rodeada de seres humanos positivos, aquellos que tienen ideas interesantes que brindar. No aquellos que se quejan de otras personas que ni siquiera conocen. Número 8. Tu conocimiento espiritual. Todo el mundo busca la iluminación y el indulto en diferentes lugares. Algunas personas recurren a la meditación y a la atención plena, mientras que otras recurren a la religión. Sea cual sea tu elección, evita forzar a alguien más. No te conviertas en una de esas personas que gritan en las calles acerca de cómo su versión de la religión es la correcta. Para finalizar, recuerda. Siempre habrá conversaciones que puedes tener en ciertos entornos y cosas que deben permanecer en secreto. Así que asegúrate de hacer siempre esta distinción, y de protegerte, y proteger a tus seres queridos de cualquier situación desagradable. Hasta un próximo video.